... Buenas tardes, Decide, bueno, justamente hoy se tiene convocada la gran concentración y el gran cabildo en la plaza central del departamento del Beni, en la ciudad de Trinidad, justamente, acaba de llegar el presidente del comité cívico y el presidente del colegio médico, ya para abordar el avión y trasladarse hasta este departamento, presidente, buenas tardes. Sí, primeramente, muy buenas tardes, a invitación del comité cívico del Beni, y para una reunión a nivel cívico nacional, estamos haciendo no presente en la ciudad de Trinidad, para poder participar de esta fiesta democrática, de esta fiesta, para que el gobierno vea que el pueblo está unido y que solamente quiere vivir en paz, en armonía, y con una democracia plena. Queremos que cesen las persecuciones, el amedrentamiento al pueblo boliviano, que si hay que juzgar algo, sea juzgado conforme a la ley, lo dice. No que hayan abusos, como se está viendo en este momento, Bolivia quiere trabajar, Bolivia quiere producir, Bolivia quiere estar en paz y en armonía. Bueno, se ha convocado a presidentes del comité cívico, autoridades y representantes, para que se trasladen y participen de este cabildo. Presidente del colegio de abogados, usted también, presidente. ¿El comité médico, perdón? Sí, muy buenas tardes, de verdad que ahora es un momento en el cual tenemos que estar todos unidos. Nosotros, como Consejo Departamental de Salud, a través de la cabeza del colegio médico de Santa Cruz, estamos yendo a un apoyo al comité cívico del Beni, juntamente con el comité cívico cruceño. ¿Para qué? Para defender nuestra libertad, nuestro derecho a poder proclamarnos ante lo que sea y que no nos cuarten la libertad de hacerlo. Presidente, junto a su presión a otras autoridades y representantes. Bueno, están viajando, acompañando a estas diferentes autoridades cívicas de otros departamentos. Nosotros, como Santa Cruz, estamos yendo con el colegio médico, que representan al CODESA, estamos yendo con la Unión Juvenil Cruceñista. Bueno, pues, algunas personalidades también del ámbito cruceño nos están acompañando, solamente con un grito. Lo que necesito es decir que en Bolivia no hubo golpe de Estado, hubo fraude y queremos vivir en paz, en armonía y con las libertades plenas. Presidente, bueno, el presidente del colegio médico, el presidente del comité cívico, ya a punto de abordar el avión para trasladarse al departamento del Beni a la ciudad de Santa Cruz. Y a las seis de la tarde inicia este cabildo.